Estamos en el laboratorio de hormigón en la Universidad del Sinú. Mi nombre es Dali Guerra y soy pasante en el programa de ingeniería civil en el área de hormigón. A continuación les estaré mostrando el ensayo de densidad y absorción de agregados finos basando en la norma NTC 237 e INVIA 222. Para comenzar este laboratorio, primero necesitamos los siguientes equipos. Pignómetro, balanza digital, el cono con las especificaciones requeridas que indica la norma, martillo, un termómetro, nuestro material, una bomba de vacío y también necesitamos el horno. Para comenzar este laboratorio, primeramente llenamos parcialmente nuestro pignómetro y procedemos a sacarle las burbujas de aire mediante la máquina, la bomba de extracción de vacío durante unos 10 minutos, moviéndola cada 2 minutos para que así saquen todas las burbujas de aire. Pasados los 10 minutos, procedemos a llenar nuestro pignómetro hasta su capacidad máxima y así pesarlo y tener el sedato. Secamos para poder tomar el peso. Lo pesamos y tomamos el peso del pignómetro con agua. Luego le tomamos la temperatura al agua destilada y desaireada para el momento de realizar los cálculos, hacer ajustes por temperatura. Tabulamos la temperatura y tenemos que recordar que este procedimiento lo haremos tres veces para así sacar un promedio. El paso siguiente es que vamos a vaciar nuestro pignómetro hasta un cuarto de su capacidad. Y posteriormente le agregamos los 500 gramos que indica la norma de nuestro material en el pignómetro. Este material tiene que estar en condición saturada y superficialmente seco. Para verificar que nuestro material esté saturado y superficialmente seco, realizamos el ensayo del cono. Para realizar este ensayo primero llenamos hasta un tercio de la altura del cono y le damos 10 golpes con el martillo como le indica la norma. Luego llenamos otra vez hasta dos tercios de la altura del cono y volvemos a darle 10 golpes. Por último llenamos hasta rebosar, le damos 3 golpes, volvemos a llenar hasta rebosar, dos golpes más, enrasamos, limpiamos la superficie alrededor y levantamos nuestro cono. Para saber si nuestro material está saturado y superficialmente seco debería caerse un 40 o 50 por ciento de nuestro material. ¿Cuándo lo toque? Como podemos ver nuestro material está muy húmedo. Entonces debemos esperar a que se seque un poco más y volver a realizar la apurada del cono para garantizar que nuestro material esté saturado y superficialmente seco. Como vimos en la muestra anterior nuestro material estaba muy húmedo. Entonces lo que podemos hacer para llegar a la condición de saturado y superficialmente seco es secarlo con las manos o podemos usar un medio artificial como un ventilador o un secador. Entonces luego de haber realizado este proceso procedemos nuevamente a realizar el ensayo del cono y verificar que nuestro agregado esté saturado y superficialmente seco y superficialmente seco. como podemos ver se desboronó un 40 o 50 por ciento de nuestro material entonces ya podemos decir que nuestro material está saturado y superficialmente seco. Para tomar los 500 gramos de la muestra primero pesamos el recipiente y lo taramos. Ahora sí colocamos. y luego ponemos nuestro material en la el pignómetro verificamos de que no quede nada en el recipiente y terminamos de llenar el pignómetro hasta más o menos dos tercios de su capacidad con agua destilada y desaireada previamente. Luego de llenar nuestro pignómetro a dos tercios de su capacidad lo sometemos a la bomba de vacío durante 15 minutos como lo indica la norma. Realizamos el proceso de la extracción de vacío y lo movemos y lo movemos cada dos minutos luego de haber pasado los 15 minutos en la bomba de vacío lo llenamos hasta su capacidad máxima con agua destilada y desaireada. Luego de haber llenado completamente lo dejamos a que sedimente para no perder material al momento de realizar el ensayo. Luego de que haya sedimentado como lo podemos ver procedemos a colocarle el tapón y pesar el material, el pignómetro y el agua. Procedemos a pesar nuestro material en la balanza y vamos tabulando los datos. Bueno, tenemos en cuenta que estamos trabajando a una temperatura de 24 grados centígrados. Luego verificamos de que la temperatura siga igual que al principio y registramos esos datos. Luego de obtener la masa del pignómetro, el material y el agua procedemos a vaciarlo en este recipiente. Primero pesamos el recipiente anotamos el peso y pasamos a vaciar nuestro material. Luego de haber vaciado nuestro material, lo metemos al horno durante 24 horas. Transcurrida las 24 horas, sacamos nuestro material del horno. y lo dejamos enfriar aproximadamente una hora. Bueno, luego de que nuestro material esté frío, lo pesamos, anotamos ese dato y ya terminaríamos el ensayo calculando la respectiva densidad y el porcentaje de absorción del agregado fino. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.